Carlos Paz al día con más información y bueno, decíamos al comienzo de la edición en materia de tiempo que ya vamos a repasar sobre el final del noticiero que hay una alerta meteorológica emitida por fuertes vientos, ya ha comenzado ya se sienten las ráfagas, así que bueno, más que nada precaución pero yo ahora los invito, ya que podríamos aprovechar si se quiere de alguna manera estas ráfagas para ver si nos ayudan a de a poco llegar al viernes y que nos lleven hasta la Ciudad de las Artes, allí al Teatro Ciudad de las Artes ¿Por qué? Porque tenemos una propuesta para contarles que se viene, ¿no? La seño Hilda, que creo que se viene con absolutamente todo Ahí estamos en comunicación, creo que con una amiga muy grande de la seño Hilda que es Carla Laneri, que es la actriz, ¿no? que interpreta a este personaje maravilloso ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿cómo estás? Gracias por recibirme Beto te saluda acá desde Carlos Paz Televisión, de Carlos Paz al Día Bueno, más que nada, bueno, ansiosos porque llega el viernes, por cierto, ¿no? Pero bueno, comentanos y comentale a la gente Bueno, ¿qué traes para Córdoba? Contanos un poquito, a ver Bueno, este es un impersonal de humor que, bueno, tiene música en vivo también Si bien la mayoría del público es docente nos estuvo pasando que se abrió un montón vienen chicos, vienen maridos, esposas de docentes, amigos todos lo pueden disfrutar así que, bueno, se van a divertir vamos a hacer una noche muy linda yo te digo, con música, con mucho humor sobre todo y un poco para recordar la escuela a los que no son docentes y para recordar la escuela a los que son docentes de otra manera Bueno, está buenísimo porque has de alguna manera también conquistado un segmento bastante importante, ¿no? y que también, como decías recién, ¿no? para aquellos que no somos docentes pero, bueno, tenemos nuestra nostalgia también en la escuela, ¿no? Sí, sí, por supuesto yo creo que todos en un punto, bueno se sienten identificados o recuerdan y el paso por la escuela siempre es algo que te trae al instante un montón de emociones lindas, un montón de recuerdos con amigos de la infancia y, bueno, después de las cosas que hicimos todos como alumnos, ¿no? de mentir que estudiamos y no estudiamos bueno, todo Bien, bueno, contanos un poquito sobre Hilda yo quiero conocer un poquito más a la señora Hilda también a ver, porque me imagino que detrás de todo esto bueno, también está el humor está totalmente cargado de humor, como decías recién, ¿no? Bueno, acá está, mira justo la señora Hilda Ahí está Pobre Hilda Ahí está parte Sí, no hay tanta diferencia entre mi pelo y el pelo de Hilda ya a esta altura pero no, es una maestra amorosa, tierna que le gusta mucho lo que hace le encanta los alumnos siempre o sea, le terminan ganando es de esas maestras que bueno, ¿qué quiero? no pasa nada te doy otra oportunidad Una maestra de verdad o sea, una maestra de verdad Escuchame, Carla te consulto porque, bueno ¿cómo nació justamente? ¿cómo nació Hilda? porque, bueno vos tenés una trayectoria en todo lo que tiene que ver con el teatro también, bueno, la docencia ¿cómo surgió justamente este personaje? Bueno, yo estaba haciendo cosas en Instagram se te digo creo que en 2017, 2018 hace un montón y, bueno, y en un vivo había un chico siempre cuento que me pareció como muy loco pero, bueno me dijo ¿por qué no hacés de una maestra? y, bueno, me dio como un adjetivo ¿no? como una maestra mala por decirlo así en horario a todo público y como justo tengo, claro como justo tengo amigas docentes y familiares docentes yo lo miraba por ahí desde el otro lado, ¿no? así que, bueno un poco ahí fue surgiendo y después ya te digo mis amigas mis familiares y el mismo público que me dio data fue tomando más forma ¿te vas nutriendo también? o sea, ¿se va nutriendo el personaje de todo lo que pasa en redes? porque sabemos que hay un fenómeno muy grande y de hecho a ver lo podemos ver en tu perfil personal en las cosas que cada uno se presenta en las reacciones todo digo, hay un fenómeno y un mundo totalmente aparte ¿no? que nace desde las redes y el intercambio justamente a partir de estas plataformas sí, sí, totalmente o sea, es como la llegada es mucho más rápida tenés como un acceso directo digamos con la gente entonces ellos mismos te mandan información te cuentan haces un vivo y por ahí te piden ciertas cosas y ahí yo digamos soy profe de teatro pero nunca trabajé en escuelas entonces claro me dieron mucha data y muchas cosas que por ahí yo no conocía y bueno ahí sí se nutre un montonazo sí ¿te ayudó a redescubrir cosas de Carla por ejemplo? sí por ahí como actriz sí sí de redescubrir y descubrir porque nunca había tenido por ahí la suerte de hacer funciones tan continuamente y tan masivas nosotros ahora en septiembre hicimos 20 funciones solo en el mes de septiembre claro y vinieron 7000 personas entonces yo nunca había tenido la experiencia de tener tanta continuidad y tanta teatros tan llenos ¿no? y de hecho y lo que se viene porque si bien este viernes te tenemos aquí en Córdoba en Córdoba Capital en la Ciudad de las Artes pero también bueno estamos repasando de alguna manera un poco la agenda de los próximos shows y tenés bueno octubre también con recorridos por el interior de la provincia de Córdoba que estaría bueno que también la gente obviamente lo tenga en cuenta pero noviembre también bueno recorriendo otras provincias bueno Buenos Aires Santa Fe Córdoba también es parte de la gira ¿no? ¿te esperabas o esto de alguna manera cómo lo vas tomando vos como actriz ¿no? no yo te digo de verdad esto estoy agradecida un poco que a veces siempre lo comparto con mi pareja de que no a veces no caigo ¿viste? me decís uy mirálo qué bueno o sea cómo no a veces no lo puedo creer incluso se lo digo a la gente cuando termina el show nosotros salimos nos sacamos fotos siempre y por ahí no sé viste de repente hay 500 personas y vas a ir hola gracias por venir viste y como que no la verdad no caigo estoy muy muy agradecida de poder vivir de algo que me apasiona tanto bien buenísimo Carla bueno entonces invitemos invitemos a la gente que vaya este viernes a esta propuesta que realmente será maravillosa y que de seguro a la carcajada se la va a llevar garantizada ¿no? sí 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 esperemos que sí se van a pasar una noche hermosa ya les digo si tienen ganas de divertirse de tener una noche diferente con humor con música los esperamos el viernes vamos a estar ahí en Córdoba Capital después estamos en Villa María y después estamos en Corral de Bustos así que estamos muy contentos recorremos todo el interior provincial también para aquellos que no puedan llegar a la capital eso está buenísimo ¿no? que se llenen los teatros también desde el interior del país sí 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 totalmente yo por lo menos voy a conocer Villa María y Corral que no conocía Córdoba Capital si había tenido la oportunidad de ir así que me emociona me entusiasma volver a Córdoba tan linda provincia ahí está bueno Carla mil gracias por la comunicación por la buena onda por cierto y bueno esperamos ver verte a vos y también estar ahí bajo la vista bajo la la mirada de la señora Hilda bueno nos vemos muchas gracias muchas gracias a vos ahí está bueno excelente la propuesta que se viene este viernes a las 9 de la noche en el teatro la ciudad de la ciudad de mil